Pajarillo Pajarillo, pajarillo, huele y deja ya tu nido Aunque vayas contra el viento, cruza iroso el ancho mar Toma y lleva un cofrecito, lleva y toma un cofrecito Al amor que ayer fue mío y hoy no sé de quién será Mi cariño, mis anhelos, mi pasión, mis sentimientos, mis mejores pensamientos En el cofrecito van, se los llevas a quien quieras Pajarillo, ve ligero, que esperan de aquí me quedo sin saber si volverás Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro te estás llevando mi corazón Cruzarás por muchos mares Unos quietos y tranquilos y otros mares azotados por furioso vendaval Sentirás la lejanía, el cansancio y la agonía Pero vuela pajarillo y no te canses de volar Si una noche tempestusa abrigado te encontrabas El amor que tú buscabas no lo puedes ver jamás Vuela pronto pajarillo en el mar de los olvidos Tira al fin el cofrecito y si se pierde ¿qué más da? Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro se va mi vida y se va mi amor Pajarillo, pajarillo, pajarillo volador En un cofrecito de oro te estás llevando mi corazón Pajarillo, pajarillo Pajarillo Gracias.